Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado, elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud, elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente, él es Carlos Motoa, este es Cambio Radical, este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón, Cambio Radical, si lo hace. Y la Alcaldía del Municipio de Puerto Rondón tendrá a su disposición durante los próximos seis meses la administración de los servicios públicos de este municipio, mientras se realiza el proceso de licitación. La Alcaldía del Municipio de Puerto Rondón tomó la administración de las empresas de servicios públicos de esta localidad, mientras que se realiza la licitación. Como bien lo sabe la comunidad, la concepción que estaba a cargo de la empresa Ingeniería y Multisoluciones, finalizó el día 26 de diciembre, día en el cual el municipio de Rondón recibió, a través de la empresa Aguas de Rondón, una empresa del municipio, la operación de los servicios. Hoy día esta empresa se encuentra operando los servicios de acueducto a Cantarilla y Baceo en el municipio, transitoriamente, mientras la gobernación de Arauca, a través de un convenio, y la empresa departamental de servicios públicos, Cumare, como gestora del plan departamental de aguas, hacen el acompañamiento y la estructuración para, de buena forma, hacer la entrega oficial a través de una licitación pública de la prestación de los servicios en este municipio. La alcaldía de Puerto Rondón realizará la operación transitoria durante seis meses. Como bien claro, es una operación transitoria, esta operación tenemos previsto, durará más o menos seis meses, si todos los requerimientos y los procedimientos que se deben agotar, pues, surten efecto en su debido tiempo. Más sin embargo, pues, no descartamos que pueda ser un poco más, un poco menos, pero los términos y la duración de esa operación transitoria está alrededor de los seis meses. La decisión del proceso de licitación está a cargo de la alcaldía de Puerto Rondón. Esto es un proceso de estructuración, es algo ya técnico, la decisión del proceso que se vaya a llevar, pues, está a cargo de la alcaldía municipal. Nosotros simplemente colocamos unas alternativas a disposición de la alcaldesa en su debido momento, y ella tomará las decisiones de abrir un proceso licitatorio, que es la única forma legal por la cual se pueden entregar en operación los servicios públicos. Hay alternativas que contemplan operadores privados, alternativas que contemplan el fortalecimiento de la misma empresa pública y alternativas mixtas. Más sin embargo, pues, las decisiones serán tomadas en su debido momento por parte de la administración municipal. Por el momento, la alcaldía de Puerto Rondón tendrá a cargo los servicios públicos durante seis meses. Más sin embargo, la alcaldía de Puerto Rondón tendrá a cargo los servicios públicos durante seis meses. Más sin embargo, la alcaldía de Puerto Rondón tendrá a cargo los servicios públicos durante seis meses.